Bueno, en este caso queremos resolver este ejercicio. Nos están pidiendo cuál es la resistencia equivalente entre estos dos bornes que acá puede ir conectado a una fuente de tensión o de corriente, cualquier cosa. Nos están pidiendo cuál es la resistencia equivalente, pero pues ustedes saben que uno puede sumar resistencias en serie o resistencias en paralelo, encontrar un equivalente, pero cuando no están ni en serie ni en paralelo, entonces ahí es algo muy grave. ¿Por qué? Porque pues no hay forma de simplificar. Entonces nos toca utilizar una de las conversiones de Y a delta o de delta a Y. Entonces, en este caso, si ustedes ven estas resistencias, si ustedes ven cómo están bajo estas resistencias, nosotros podemos, si ustedes colocan a pensar acá, entonces notarán que este primero de acá puede ser como un delta y este de acá abajo también podría tomarse como un delta. Entonces, algo que les recomiendo es que lo analicen primero y ya después decidan qué decisión tomar. En este caso, podemos tomar cualquier decisión, aplicar un delta acá arriba o aplicar un delta acá abajo, convirtiéndolo a un Y. Entonces, ¿cómo? Pues entonces yo les propongo que lo hagamos de esta forma. listo, espero que yo borro esto acá. Estos serían 6 ohmios. Entonces les recomiendo acá, generar acá un delta de esta forma. ¿Sí ven? Entonces, analizamos este nodo, este nodo y este nodo, los tres nodos del delta y los podemos convertir en un único nodo del Y. Entonces, ¿cómo era la resistencia equivalente para este valor acá? Digamos que este es R1, que este es R2 y que este es R3. Entonces, ¿cómo es la resistencia equivalente R1? No hay que acordarse de fórmulas, simplemente ustedes ven acá. Ah, bueno, para la resistencia acá sería la multiplicación de estas dos sobre la suma de todas las resistencias en el delta. Entonces sería 6 ohmios multiplicado por 4 ohmios sobre la suma de todas las resistencias en el delta, que sería 6 ohmios más 4 ohmios más 2 ohmios. Esa sería esta resistencia R1. Lo mismo podemos hacer con la resistencia R2, que sería igual a las dos resistencias, la multiplicación de las dos resistencias que están conectadas en ese borne, que serían 4 por 2 ohmios, sobre la suma de las resistencias en el delta. Sería 6 ohmios más 4 ohmios más 2 ohmios. Y lo mismo con la resistencia 3. Sería igual a 6 ohmios que multiplica a 2 ohmios sobre 6 ohmios más 4 ohmios más 2 ohmios. Entonces, ¿cuánto da esto? Pues 6 por 4, 24 ohmios al cuadrado, sobre 6 más 4, 10 más 2, 12. Sería 12 ohmios. Entonces aquí sería ohmios al cuadrado. Con esto quedaría en ohmios. Y mitad de 24 sería 2. Entonces esto daría 2 ohmios. En este caso sería 8 ohmios al cuadrado sobre 12 ohmios. Entonces se va acá, queda esto en términos de ohmios. Sería mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3. Entonces 2 tercios de ohmios. Y para este último caso sería lo mismo. 6, 2. Entonces serían 12 ohmios sobre 24 ohmios. Es igual a 1 medio. Esto es ohmios al cuadrado. 1 medio de ohmios. Entonces ya tenemos nuestras 3 resistencias. R1, R2 y R3. Entonces este circuito que teníamos acá al principio ya lo podemos reescribir. ¿Cómo lo podemos reescribir? Lo podemos reescribir de esta forma. Es importante que ustedes reescriban los circuitos cada vez que lo van a... Bueno, si lo logran hacer un poco más derecho sería lo más recomendable posible. Acá tenemos esta resistencia. Tenemos esta otra resistencia. Que estas son las resistencias que ya teníamos. 2 ohmios y 3 ohmios. Entonces la colocamos acá. 2 ohmios y 3 ohmios. Y nuestro delta ya quedó de esta forma. Sería acá. Otra resistencia. Acá. Que va conectada con otra resistencia de acá. Y viene esta otra resistencia de acá. Seguimos manejando el Y. Y acá pues cambiamos lo azul. No hemos cambiado nada del circuito. Simplemente pasamos de este delta a este Y. Mire que es la misma conexión. Estamos haciendo la misma conexión. Y sabemos que esta resistencia de acá vale 2 ohmios. Esta es la resistencia de R1. Sabemos que esta resistencia de R2 vale 2 tercios de ohmio. 2 tercios de ohmio. Y esta resistencia de acá vale 1 medio de ohmio. Vale 1 medio de ohmio. Entonces esto ya lo saben resolver ustedes fácilmente. Ustedes ya tienen acá dos resistencias en serie. Dos resistencias en serie. Ya después convertiría en esta. Sería una resistencia equivalente y otra resistencia equivalente. Las dos en paralelo. Eso convertiría en una serie. Y esa de ahí sería un elemento serie con este elemento serie. Vamos a resolverlo. Estas dos resistencias serían 4 ohmios. Esto de acá salía una resistencia equivalente de 4 ohmios. Sí. La suma de 2 más 2. Y de acá saldría una resistencia equivalente de 3 ohmios más 3 ohmios más 2 tercios. Entonces sería igual a 9 más 2 sobre 3. Sería 11 tercios. 11 tercios de ohmio. 11 tercios de ohmio. Sería la resistencia acá. Entonces nuestro circuito equivalente quedaría de esta forma. Una resistencia acá. Otra resistencia acá. Conectado con otra resistencia acá. Esta es de un medio de ohmio. Esta de acá ya la descubrimos que es 11 tercios de ohmio. 11 tercios de ohmio. Y la otra es 4 ohmios. 4 ohmios. Entonces vamos a resolver este paralelo. ¿Cómo se resuelve este paralelo? Sería el inverso de las resistencias 1 sobre el inverso de las resistencias. 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 11 tresavos. Entonces sería 3 onceavos. Para no colocarnos ahí a hacer más cosas. Entonces esto sería el paralelo. Sería 44 11 Aquí 4 más 4 por 3 sería 12. Entonces esto sería 33 44 avos. Sería 11 más 12 serían 33 44 avos. Si le sacamos 11 a esto da 3 y si le sacamos 11 a esto da 4. Entonces 3 cuartos nos daría este 3 cuartos nos daría esta división acá. Entonces sería 1 sobre 3 cuartos. Entonces la resistencia equivalente daría 4 tercios. Esta resistencia de este paralelo daría 4 tercios. Entonces nuestro circuito para este caso ya sería una resistencia equivalente de 4 tercios de ohmio y otra resistencia de 1 medio de ohmio. Y ya lo que nos resta es encontrar la resistencia equivalente que es igual a la resistencia equivalente a dos elementos en serie es la suma de las dos entonces sería 4 tercios 4 dividido 3 más 1 medio. Entonces esto sería 6 2 por 4 8 más 3 por 1 3 serían 11 sextos la resistencia equivalente. Entonces como resultado tenemos que la resistencia equivalente de ese circuito nos da 11 sextos de ohmio. Si nosotros tenemos conectado una fuente de tensión entonces podríamos hallar la corriente por acá ya después de hallar esa corriente por ahí es la misma corriente que circularía por acá entonces podríamos hallar la tensión acá y la tensión acá ya al tener la tensión acá de esta resistencia es lo mismo que tener la tensión acá de estos elementos entonces podríamos hallar la corriente por acá y la corriente por acá por ende podríamos tener la corriente por acá y la corriente por acá y ya con esas corrientes podríamos hallar estas tensiones estas tensiones de caída acá y por ende ya tendríamos esta tensión acá entonces tendríamos solucionado nuestro circuito si nos piden corrientes o tensiones o potencias pero de resto pues no solo nos están pidiendo la resistencia equivalente entre los bornes entonces vea que es muy fácil resolverlo con un delta pasarlo a un y y ya empezar a hacer cosas que nosotros ya sabemos sumar resistores en serie o dejarlos el equivalente en paralelo eso es todo sería así de fácil es muy sencillo hacer estos ejercicios y espero que esté muy bien y que vean el próximo video hasta luego